Hola gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro gameplay de Resident Evil 2 Remake Seguimos con otro gameplay, empezamos ¿Qué están buscando? ¡Qué buena! ¡Qué buena, señores! Ya me he recuperado ¡Mira hasta ahora! ¡Ah! ¡Venga, hombre, si no lo he visto! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡AERTA! 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 ¡Enfantad! ¡Oh, no me jodas! ¡No me jodas! Chicos, yo no tenía ya empezado No tenía ya hecho ¡Me cago en la puta! ¡Ah, menos mal! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Chico! ¡En serio! ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Qué? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Wow! Me estoy cansando de salvarte. Ya van dos. No sabía que ibas contándolas. Mira, esto no es un juego. Ven, calla. Nada muere aquí abajo. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. Cuando lo escuche. Vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Son los datos que buscas? Por desgracia, no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. ¿Qué hay de ti? ¿Intentando salvar el mundo? Le dije al teniente que traería ayuda. Buena suerte con eso. Buena suerte con eso. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¡Qué guapo! ¡Qué desastre! ¡Granadita! 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 ¡Cómo te quiero, granadita! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Granadita! No te muevas Solo estoy de paso Debo pedirle que baje el arma Ni de coña Vas a volverte Y a irte por donde viniste Su hija necesita ayuda No me digas Lo que hacer con mi hija Suéltela No, espera Apártese Hay que eliminarla antes de que se transforme ¿Eliminarla? Es mi hija, joder Que ida Deja que se vayan Eh, mam Cariño, te dije que esperases Te va a morder Papá, ya está aquí Aquí Vale Esas cosas de ahí fuera Lo que han hecho Eres Polly Eres Polly Tendrías que saber Cómo ha pasado todo esto Wow ¡Wow! ¡Mamá! Mamá... Mamá duerme, cielo ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma ¡Fuera! ¡Dejadnos en paz! ¿Sabes? Una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. ¿Y podríamos morir? Lo que sea, por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. Bueno, bueno, bueno. ¿Conoces la Corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Esa chica... Merami... Esa niña... Que la va a liar, pero bien. Las dimensiones del juego son increíbles. Es increíble el Rimeo que acaba de hacer. Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus. Voy a acabar con ella. Capcom, qué bonito, macho. Uh. Por aquí llegaremos hasta Nilo. Por lo que has dicho. Parece el lugar apropiado. Pues sí. Tú primero. Oh. Gracias. Bueno, el lugar apropiado. Lugar apropiado. No jodas. ¿Dónde nos hemos metido? Vaya tela. No imagino a un científico aquí abajo. Segunda central. Esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporativa. Umbrella ha controlado a Raccoon City durante años. Lo menos se ha escuchatado a los lugares que hay. Umbrella, ¿sí sí? Me da el Потомißafawk. Joder! Oh! ¿Un terremoto? Eso es lo que esperamos. Bueno, ¿dónde están las luthers de...? ¡Oh! ¡Hostia! ¿Esto qué es? Dios sabe lo que hay abajo ¿Por qué no tengo...? ¿Por qué no tengo la...? La... Joder, ¿cómo se dice esto? La... No acuerdo ¡No, hombre, ahora! ¡Una linterna, coño! ¿Dónde está la linterna? Pero, ¿dónde cojones está la linterna? ¿Dónde cojones está la linterna? Porque no tengo linterna Por ahora te voy a guardar Bueno, lo que es la magnum... Lo tiene Rita Madre mía ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ey! ¡Pero vete conmigo! ¡Chica! ¡Chica! ¡A mi compañía! ¡Aida! ¡No! ¡Ah! ¡No! Solo me dan armas de pistola, macho Solo pistola, solo pistola ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí Espera ¡Qué puto! ¡Me jodilo! ¡Oh, mierda! ¡Qué guapo! ¡Vamos ya! ¡Qué puto! ¡Maldita madre! ¡Madre mía! ¡Qué cacho! ¡Qué cacho de... Este cocodrilo ¡Qué guapo esta parte! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Wow, qué guapo! Y la... Ahí va, pues ya Como si... No me le ha pasado nada Dijiste que el virus transforma a la gente No a los reptiles Correcto Estoy impresionada de que estés entero Entonces, a ver Hambrela vende a bichos como ese ¿A quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos Venden los virus que los transforman Y Annette es quien crea los virus Ese cocodrilo era peligroso Annette es aún peor Bueno, 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 bueno Vamos a ver ¡Qué guapo el cocodrilo! Muy guapo ¡Qué guapo el cocodrilo! Vamos a ver Wow Wow No 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Li-Li! ¡Déjame! ¡Métete! ¡Déjame antes de que se escape! ¡Guau! 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 ¡Vamos ya! Que utilizamos... ¡Ah, la churri! ¡Ah, Nete! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da! ¡Ahí da! Pues la verdad es que vamos a... ¡A grabar! ¡Oy! ¿Por qué? ¡No me deja grabar! Bueno... ¡Vamos a seguir! ¡Para adelante! ¡Qué raro! Había grabado, así que ya lo vimos, pero joder... Me gustaría haber grabado otra vez... ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Visualizador... E-M... E-M-F Usar visualizador M-F para... Para rastrear... Cableado... Y hackear equipos electrónicos... L-T apunta... Y... Y R-T hackea... Tienes... O-O-O-O-O-E... El paso de la arma secretaria... ắc raro... Tienes... De una verdad no es para ni aras... Oh! Das... A ут... Sonido... Comes con raro... Con raro... Va... Seguimos ver... En... Sea... Aj... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es que me da miedo que me explote y me dé. ¡Vaya! ¡Vaya aparato! 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 Zombies Toma Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Bueno, let's go A tomar por culo la cabecita Tica, tica, tica Tica, tica, tica Tica, tica Tica ¿Por qué me tuvo que bordar? Me cago en... Ya te tengo Siempre se te ha dado bien correr Lo reconozco Menudo pesado eres, ¿eh? Tica, tica Tica, tica Tica, tica Tica, tica Tica, tica 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 Tica, tica Tica Tica, 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 tica, tica 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 Tica Tica, tica 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver cómo saco eso, macho. Tiene que ser súper rápido. Tiene que ser súper rápido. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. Tiene que ser súper rápido. Tiene que ser súper rápido. Tiene que ser súper rápido. ¡Oh, qué difícil, macho! Tiene que ser súper rápido. ¿Qué? 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 ¿Ahora vas a quemarme vida? El G nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. No. 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 ¿Qué pasa? El G nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. ¡Vamos! Esa zorra sabe lo que hace. Esa zorra sabe lo que hace. Ni hablar. Creo que lo vamos a dejar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Claro con este juego absurdo! ¡Claro con este juego absurdo! Acabó el juego. Y has perdido. Dime. ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del gel? Teoría interesante. Si no cooperas, cogeré una muestra de Néstor. Sobre mi cadáver. ¿Dónde está el guión? ¿Dónde está el guión? Que vamos. Mierda. Mierda. Bueno, pues está bueno el... El Leon Kennedy. Está bueno el Leon Kennedy. Venga, hombre. No jodas. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga. 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 Ah, vale Pues ahora sí que sí Ahora sí que sí Voy a guardar Pero primero quiero ir aquí A ver qué hay Leo Kennedy Leo Kennedy Pues nada chicos Espero que os haya gustado el gameplay Suscribiros al Rincón de Davidin A mi canal de Youtube Y mi canal De Twitch David Rufo Y nada chicos Espero que os haya gustado Un placer estar con vosotros Y hasta otro gameplay Chao, chao 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 Gracias.